Los hijos alabando al Señor hermano, yo les he dicho en algunas ocasiones a los hijos del pastor, tengo de verdad, les tengo envidia porque ellos los tienen a los dos, amén. Mi padre decidió hacer otra cosa, él tomó rumbo por otro lugar y ahora pues gracias a Dios aquí tengo a mi mamá, amén. Tengo a mi mamá, algunos de mis hermanos, pero no obstante a veces hermano quiere, no quiero llorar porque no se trata de eso ahorita, pero el sentimiento quiere invadir mi corazón hermano cuando miro este tipo de, cuando los miro llegar juntos a ellos, amén. El pastor con su esposa enseguida vienen los hijos porque cada hijo ya vive en diferente lugar, pero aquí vienen ya los cuatro, gloria al Señor de los hijos de ellos y eso se me hace tan bonito hermano, cuando veo una familia así hermano, especialmente la familia que tiene un padre ejemplar y que los lleva hermano, gloria al Señor que juntos están alabando al Señor en el mismo lugar, eso hermano me gusta bastante, amén. Segundo de Timoteo el capítulo 3 versículo 1 al 2 dice también, debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, ábaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos hermano, en los posteros días, cuáles posteros días, en estos tiempos lo estamos mirando hermano, amén. En estos tiempos estamos mirando todo esto que está leyendo ahí hermano, gloria al Señor, padres hermano, desobedientes a los padres, cuántos hijos no les pegan a los padres, amén. Cuántos hijos no matan a sus padres hermano, gloria al Señor, ingratos hermano, son impíos, gloria al Señor, soberbios, son blasfemos hermano, cuántos hijos no hablan de los padres. Y se los digo por experiencia porque yo no tengo a mi padre, aunque él vive, él está en otro país, aunque él vive, no lo tengo cerca. Y se los digo hermano, aquellos que tienen sus padres cercas, mayormente los que los tienen dentro, aquí en la iglesia hermano, gloria al Señor, valórennos, valórennos, porque el mío no supo valorar a nosotros hermano, él nos abandonó y se fue solamente a hacer lo que él quería, valórennos, amén. Se los dice una persona que extraña a su padre, extraño a mi papá, extraño verlo aquí, me gustaría verlo que, el momento que él me mire desanimado, que él me diera una palabra de ánimo. No es así. ¿Cuántos, los hijos del pasado, cuántas veces no los han animado? Mi hija, échale en ganas, sea lo que estén pasando, échale en ganas, el Señor es con ustedes. Así me gustaría que mi padre a mí me llamara tan siquiera para decirme esas palabras, pero no, pero gracias a Dios una vez más digo, tengo a mi madre que así lo hace, amén. Desde que por ello estoy agradecido con el Señor. Es por medio, es por medio del tomar la decisión de perdonar a los padres, que el hombre recibe la restauración de su familia en Cristo Jesús. Y dijo Caín, hermano, aquí es donde, hermano, la maldad se multiplica, gloria al Señor. Miramos, hermano, no solamente hijos matando a sus padres, sino también entre hermanos. Y esto lo miramos desde el Antiguo Testamento, hermano, el hijo de David matando a su propio hermano, la maldad que vi en ellos. Pero también lo miramos en esta historia, hermano, acerca de Abel y Caín, hermano. Caín en su maldad, simplemente porque el Señor no le recibió su ofrenda de él. Pero no es que Dios lo haya rechazado porque salió del rechazo. No es que Dios haya rechazado a Caín, no más porque sí, sino simplemente la ofrenda de Caín, o perdón, la ofrenda de Abel era más agradable que la de Caín. Y Caín, por eso, se enfureció y vino a matar hasta a su hermano. Esto es lo que pasa en esta sociedad, hermano. No hace mucho, hermano, una mujer mató a su, o go, a todos sus hijos. ¿Y sabe qué es lo más lamentable? Iba a una iglesia. Y dice que escuchó una voz, ógalos, mátalos. Eso no es Dios. Amén. Eso no era el Señor. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o la madre, muera irremisiblemente. Mateo 15, 4. Amén. Honra a tu padre y a tu madre, bendice a tu padre, a aquellos que lo tienen vivo todavía. Bendícelo, a aquellos que están sirviendo al Señor, bendícelo, no los maldigas. Igual, viceversa, bendice a tus hijos, aunque no los mires aquí. Bendícelos. Declara vida en sus vidas. Habla vida, no hables muerte. Es que tú eres un bueno para nada. Ojalá fueras como fulano. Ojalá fueras como el hijo del hermano. Ojalá fueras como el hijo del pastor. O como el hijo del ministro. No, nunca hay que hacer eso, hermano. Nunca hay que comparar los hijos, hermano, con otros hijos. Eso no es bueno para el muchacho. Amén. Ellos son únicos. Tus hijos tienen algo único. No son iguales a los míos. Que porque no tienen un ministerio y que porque no tocan, porque no. Son tus hijos. Háblales vida. Amén. Háblales vida a tus hijos. Aunque los mires bien descarriados, habla vida en sus vidas. Declara bendición en sus vidas, hermano. Sigue orando por ellos porque el Señor te va a contestar, hermano, tu petición. El Señor te va a ayudar. El Señor los va a traer a su tiempo, pero el Señor los va a traer. Juan 21, 18 dice, de cierto, de cierto, te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Cuando éramos jóvenes, hermano, yo le doy para donde yo quiera. Pero espere que lleguemos de viejo. ¿Por qué cree que existen tantos asilos, hermano, de ancianos, hermano? Aunque los viejitos no quieren estar allí, se deprimen. Pero ahí los llevan, hermano. Y ahí los visito ahí cuando quiera. Ahora, hermano, aprendamos a valorar la familia. Aprendamos a valorar la familia. Porque es lo más precioso que Dios nos ha dado. Los hijos son herencia, dice la palabra. Amén. Son herencia de Jehová. Aprendamos a amarlos. ¿Sabe por qué, hermano? Yo le he dicho al Señor, Señor, cual sea la situación, estamos tan acostumbrados de que los hijos van a enterrar a los padres, ¿verdad? Pero muchos de los casos no es así. Somos los padres o son los padres quienes entierran a sus hijos. Amén. Son los padres quienes entierran a sus hijos. Yo le digo, Señor, cual sea la situación, si un día me tocare, solo dame fuerza. Porque una cosa he entendido, que antes de que sean mis hijos, son de Él primero. Son de Él primero. Y yo debo de amar, yo debo de cuidar lo que es de Él. Amén. Lo vuelvo a decir. Yo debo de amar y debo de cuidar lo que es de Él. Ellos son simplemente prestados. Tratémonos con respeto, viceversa. Hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor. Dice también, para que sus días se alarguen, para que vivan largos días. ¿Quieren vivir largos días? Llegar a sus sienes, honren a su padre y a su madre. Si hoy lo tienes vivo y si Él está aquí, yo te recomiendo. Al final, hermano, cuando vayamos a orar, ven y ora por tu papá y tu mamá. Abrázalos, bésalos y diles cuánto los amas, porque no sabemos cuándo vamos a dar nuestro último respiro. Amén. Amén, hermano. ¿De dónde vengo? ¿Quiénes fueron mis padres? Esta es la situación que se vive hoy en día. Un padre ausente o demasiado ocupado. Lo que viven los hijos. Una madre con demasiado quehacer. El quehacer nunca se acaba. Y más si le buscas más, y más, y más. Siempre vas a hallar qué hacer, hermano. Amén. Un padre agresivo, duro, estricto. Amén. ¿Cuántos no vivimos en nuestra infancia algo así? Fueron duros, fueron agresivos. Una cosa es disciplinar y otra cosa es ser agresivo, hermano. Amén. Estrictos. Una madre violenta, castrante, histérica. Un padre alcohólico. ¿Cuántos de nuestros amistades, hermano, jóvenes que están aquí? ¿Cuántos de sus compañeros en la escuela no tienen amigos que están pasando por esto? Un padre alcohólico, una madre que es violenta, un padre que es agresivo, un padre pasivo, apático. Amén. Una madre alcohólica. Una madre deprimida o enfermiza. Un padre que se aleja o muere. Una madre que abandona. Un padre infiel o una madre infiel. Un padre irresponsable que no provee, no se preocupa por su casa, es simplemente él y él y él. Una madre fodonga. Santo. Desinteresado, hermano. Su casa toda tirada, hermano. No se preocupa por haciarla. Ya mejor ni va a su casa, hermano, porque el tiradero, la ropa ahí tiene tres ropal ahí, todo mugroso, hermano. Eso no es, hermano. Mire, yo creo que alguien va a llegar acá y se va a decir, ahorita voy a limpiar. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Un padre, hermano, un padre egoísta, un padre tacaño, ávaro, una madre manipuladora, un padre demasiado exigente, exiges demasiado. Mire, exigimos tanto a los hijos, pero ¿por qué no exigimos de nosotros mismos? Esperamos que los hijos hagan al 100% cuando yo estoy dando como padre un solo, un 30, un 50%. No se vale, no se vale ser cargados con los hijos, hermano. Amén. Una madre con limpitis. ¿Qué es eso? Una madre que, hermano, híjoles, todo quiere brillante, hermano. Ya siéntate, ya descansa, no es que tengo que limpiar. Se terminó las 8 horas, hermano, y todavía tienen que limpiar. O sea, ¿qué tienen, hermano? No sé, ¿qué tienen en la mano que les gusta andar ahí? El espejo bien brillante, hermano, nomás una pequeña gotita de pasta, qué sé yo, hermano. Y vuelven a limpiar todo el espejo otra vez. Demasiado, hermano. Perfeccionistas, gracias, hermano. Un padre gutierritos. Yo no sabía qué era eso, hermano, hasta que miré las fotos. Pero es un padre, hermano, que lo manda la mujer. Y así no debe de ser, varón. Dios nos puso a nosotros los varones como cabeza y no como cola, hermano. No es de que seamos unos machistas, tampoco. Se vayan a su casa, pues el hermano estuvo enseñando de que yo no debo ser gutierritos. No. Es todo debe de ser, hermano, en el nivel que Dios nos puso. Amén. Ni más ni menos. Pero el hombre es el cabeza de hogar. Y la mujer dice la palabra que debe de sujetarse a su marido. Pero también al marido le manda que no seamos ásperos con ellas. Paz de Cristo. También a los hijos les ordena, hermano, que el Señor, o sea, que obedezcan a vuestros padres en el Señor. Pero a nuestros padres también, a los padres nos enseñan que no seamos ásperos o duros con ellos. O sea, que todo lleva una enseñanza, hermano. Amén. Una madre amargada, resentida. Santo Dios. Un padre deshonesto. Una madre trivilín. ¿Qué es eso? Una madre trivilín, demasiado, gritón, hermano, puros gritos. No puede hablar calmadamente. Mira, mi hija, necesito que me ayude. ¡Necesito que me ayude! Esa es una madre trivilín, hermano. ¿Cuántas veces te he dicho? ¡Ay, no! Así no, hermano. Amén. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. Quiero ser como mi papi. ¿Cómo es que el hijo quiere ser como su papá? Usted le pregunta a los hijos, ¿qué les gustaría ser de grande? Y muchos han contestado, ¿cuánto tiempo llevo, hermano, Gaby? ¿Cuánto me queda? Seven minutes. Muchos de los casos, hermano, los hijos dicen, quiero ser como papá o mamá. ¿Pero sabe por qué quieren ser como papá o mamá? Porque el papá y mamá dan un buen ejemplo. Son ejemplos en casa. Cuando yo crezca, quiero ser como mi papá. Porque hemos dado un buen ejemplo en todo. Amén. Ya no quieren ser bomberos, ya no quieren ser policías, ya no quieren ser, yo quiero ser Spider-Man. No, ya no quieren hacer eso. Yo quiero ser como mi papá. Porque papá está dando un buen ejemplo en casa. Me gusta cómo trabaja, me gusta cómo trata a mi mamá, me gusta cómo nos trata a nosotros. Quiero ser como él. Cuando yo crezca y me case, quiero ser como él, un papá ejemplar. Quiero ser como ella, una mamá ejemplar. Trata muy bien a mi papá, le da buen de comida. Y no le quiero dar ideas, ¿eh? Pero le lleva de comer a la cama. ¡Ah, papá de Cristo! Amén. Yo quisiera ser así. Amén. Dios hace nuevas relaciones familiares, hermano. Lo hace todo nuevo. Amén. Hay quienes, hermano, padres, crecimos con padres que fueron tan agresivos, tan rudos, y así nos crecieron, así nos educaron. Y así queremos ser nosotros también. Pero no, el hecho de que lo haigamos ver aprendido, no quiere decir que así está bien. Una hija miró a su mamá cortando unos pescados porque los iba a cocinar. Le cortó la cabeza y le cortaba la cola. Y le digo a su mamá, oye mamá, ¿por qué le cortan la cabeza y la cola a los pescados? Dijo, ¿por qué? Porque, ah, no sé, pues pregúntale a tu abuela. Yo aprendí así de ella. Ah, bueno, fueron a la casa de la abuela, ¿no? Y le preguntó, se acordó la niña de la pregunta. Oye, abuelita, ¿por qué le cortan la cabeza y la cola a los pescados? Dijo, pues porque, porque, no sé, dice, pues pregúntale a tu bisabuela. Y la bisabuela toda bebía. Y va a la niña y le pregunta a la bisabuela, ay, bisabuela, ¿por qué le cortan? Ya saben, ¿no? La pregunta. Dijo, porque, pues no sé, dice, yo así miraba a mi mamá que lo hacía. O sea, que nadie sabía, nadie tenía una respuesta, hermano. No porque así nos educaron, hermano, o porque así, no quiere decir que estamos bien, hermano. Hay que ser nosotros mismos. Yo les digo a mis hijos, si yo los tratara como mi papá me trataba a mí, uh, ustedes fueron otro tipo de chamacos. Pero es que yo soy yo. Yo los estoy educando ahora, como mi padre nunca nos educó en la palabra de Dios, ahora yo estoy tratando. Yo no soy un súper papá, un súper cristiano, no. Pero sí soy una persona que me gusta orar por mis hijos, bendecir a mis hijos, bendecir su día. Hermano, orar por ellos, animarles cuando están desanimados. Cuando sí les tengo que llamar la atención, cuando tengo que, pero no soy nada como era mi padre. Amén. Ahora soy yo y yo llevo otro tipo, hermano, ¿sabe por qué? Porque yo estoy tratando, hermano, estoy tratando y digo tratando porque no digo que ya lo sé todo, pero estoy tratando de guiarme por medio de la palabra, cómo educar a mis hijos. Amén. Que es la mejor manera, educarlos conforme a la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor, hermano? Es restaurar familias. Dios no está en el asunto de divorcios, de hermano, que se anden dividiendo, que el papá ya se llevó al hijo, la mamá se fue para allá y con sus otros hijos. No. Dios está en el asunto de restaurar, hermano, de restaurar. Póngase de pie. De restaurar. Amén. Y vamos a pasar, hermano. Les había dicho, hermano, si usted tiene a su hijo aquí, si usted tiene a su hijo aquí, tráigaselo a orar. Si su papá, su mamá está aquí, tráigaselo a orar o venga por él, venga a orar por él o por ella. Ore por ellos, porque también nosotros los padres nos cansamos, también nosotros los padres nos animamos, también nosotros los padres pasamos luchas y pruebas. ¿Por qué no oramos los unos por los otros? Tráigaselo a sus hijos, no se venga solo.